La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, destacó que con el nuevo modelo de esquemas regionales de acueducto, el gobierno podrá llegar con agua potable a más lugares de La Guajira. Así lo señaló durante la visita que hizo en compañía del presidente Juan Manuel Santos a ese departamento, para hacer seguimiento a los compromisos en la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira. Hemos venido implementando una serie de alternativas que nos permitan ajustarnos a las características sobre todo de la zona rural, entendiendo que en Uribia la cabecera urbana tiene una prestación del servicio de agua relativamente aceptable, pero el gran desafío es cómo llevamos a esas zonas rurales y esas rancherías y por eso a través de una inversión de 11.500 millones de pesos se están construyendo ocho reservorios de agua. Hace un año le pusimos el acelerador a la gestión que veníamos realizando en el departamento aparte de las emergencias. Suscribimos o pusimos en marcha algo que llamamos la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira. Y esa alianza, ese programa articula más de 14 entidades que trabajan directamente con las comunidades de La Alta Guajira y quisimos que se concentrara en tres frentes, el frente de la salud y la nutrición, el tema del agua que es tan importante, el tema de la seguridad alimentaria. La ministra Noguera además destacó otros tres proyectos, la destinación de 17 mil millones de pesos para construir el sistema de respaldo mediante pozos profundos que reducirá el riesgo de desabastecimiento en Río Hacha, los recursos por 9.500 millones de pesos que se gestionaron con cooperación española para un proyecto piloto de esquemas regionales de agua potable en comunidades rurales y el sistema de acueducto que se construirá en el corregimiento de Paraguachón.